¡Calla! ¡Mírate! ¡No hay quien te tosa en la pista! Sal a la pista y demuestrales a lo que vales. Sal a la pista. ¡Gracias! 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 ¡El mejor crono de la jornada! ¡Bien hecho! ¡Gracias! ¡El primer puesto no hay una sensación mejor! ¡Disfruta del momento! ¡Gracias! Te diviertas. Yo te animaré desde aquí. ¡Gracias! 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 ¡Fue enhorabuena! ¡Has ganado la prueba! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 El mejor tiempo. No hay quien te supere. Bien hecho. El mejor tiempo. No hay quien te supere. Cuarenta. Cuatro izquierda y larga. Cuatro derecha. Cuarenta. Tres izquierda. Cuarenta. Cinco derecha y cinco derecha. Cuarenta. Tres izquierda. Cuarenta. Cinco izquierda. Ciento cincuenta. Cuatro izquierda por salto y tres derecha. Cuarenta. Cuatro izquierda. Cuarenta. Cuatro izquierda. Cuarenta. Cuatro izquierda. Cuarenta. Cuatro derecha y tres derecha por Roma. Cuarenta. Cuatro izquierda por Roma. Cuarenta. Cuatro derecha. Cuatro izquierda. Cuarenta. Cuatro izquierda. Cuarenta. Cuarenta. Cuatro izquierda y larga. Cuatro derecha. Se cierra. Cuarenta. 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 Cuarenta 45 derecha por loma 85 izquierda por salto 60 largas, 4 derechas 45 izquierda y 3 izquierda 60, 4 derechas, se abre 60 loma y 6 derechas, 6 izquierdas, salto 85 derechas 60 loma, 5 izquierda 46 izquierda y 6 derecha, 44 izquierda Para 4 derecha 80, ojo, 5 derecha, se cierra para 3 por salto Para 4 izquierda 45 izquierda y 5 derecha y 5 izquierda y 2 derecha 40 loma, 60 loma, larga, 4 izquierda 40, larga, 5 derecha y 5 izquierda por loma 60, meta Si señor, si señor, si señor Los mejores Has llegado a la mitad del camino Tienes madera para llegar hasta el final Hola, estás en Dirt ¿Qué? 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 Gracias por ver el video.